¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El simbionte es un parásito puro y duro, lo que hace es buscar un huésped, unirse a él y sobrevivir a costa del mismo. Esto puede ser algo confuso ya que, en un principio, Eddie Brock se ve beneficiado por esta fusión. El simbionte le proporciona defensa y le vuelve intocable gracias a las habilidades físicas y el poder de Venom. Incluso llega a curarle enfermedades. Pero al mismo tiempo se está beneficiando de la energía, la mente y, en general, la vida de Eddie Brock. Este parásito, una vez invade el cuerpo de su huésped, provoca en él cambios de personalidad, volviéndole más agresivo y peligroso. Además, genera en él una adicción que hace que sienta una dependencia del propio simbionte, algo que le pasó a Spiderman antes de decidir separarse de él y que le pasa a Eddie Brock cuando ve los beneficios y la seguridad que éste le aporta. Es decir, que el huésped desarrolla una especie de drogodependencia al propio simbionte y el estímulo que genera esta adicción es el poder del traje. Esto es lo que ocurre con cualquier droga. Al principio todo parece muy bueno, te sientes muy bien y, poco a poco, con el paso del tiempo, vas necesitando una dosis mayor de ese estímulo por el efecto que provoca. Pero al mismo tiempo te está destruyendo. En resumen, el simbionte, al igual que cualquier parásito, termina mermando y debilitando al individuo que lo hospeda, en este caso, a través de su mente. Vamos a ver las características de cada uno por separado. Por una parte tenemos a Eddie Brock, un ser humano del planeta Tierra. Un hombre con una personalidad débil y una autoestima baja debido a la falta de afecto de su padre cuando era niña. Brock tiene unas grandes condiciones físicas y es una persona inteligente y exitosa, todo ello en beneficio de suplir sus carencias emocionales. Fue un periodista con gran talento que, por un engaño, terminó viendo su carrera arruinada echándole la culpa de ello a Spiderman, contra el que desarrolló un tremendo odio, ira y frustración. Por otra parte tenemos al simbionte, un parásito extraterrestre amorfo que procede del planeta Butterworld, aunque su origen no está del todo claro. Originariamente se presenta como una criatura muda y sin una voluntad propia más que la búsqueda de un cuerpo al que unirse. Pero en la última representación que veremos en la nueva película de Venom se muestra como un ser persuasivo, codicioso y astuto. Antes de unirse a Eddie Brock, su primer huésped al llegar a la Tierra fue Spiderman. Se unió a él haciéndole más poderoso pero al mismo tiempo más agresivo y malvado. El héroe al darse cuenta de lo que el simbionte estaba provocando en él lo rechazó y tuvo la fuerza y voluntad suficiente como para quitárselo, deshacerse de él. Y por esta razón el simbionte desarrolló un tremendo odio por Spiderman. Ese odio por Spiderman es el nexo que hace que dicha relación entre ambos en un principio sea perfecta para dar lugar al ser despiadado que es Venom. Una característica súper interesante del simbionte es su aspecto, su forma, su textura y sobre todo la capacidad que tiene adherirse a una superficie y crecer sobre ella adaptándose a su forma. La manera de proliferar y de dar lugar al traje de Venom hace ver al simbionte como un cuerpo constituido por filamentos que se unen formando una maraña. Haciendo una analogía, este tipo de crecimiento se puede observar en los hongos. El cuerpo, la parte vegetativa de un hongo, recibe el nombre de hemicelio y es una especie de rezo maraña que está constituida por una serie de filamentos que se llaman hifas. Estos filamentos se asemejan a los que constituyen un simbionte por su forma de crecer, extenderse y adherirse a una superficie. Las hifas crecen por sus extremos, también llamados ápices, y lo hacen de una forma muy rápida, pudiendo llegar a alcanzar más de un milímetro por hora y tres centímetros al día. En el caso del simbionte, este crecimiento es mucho más acelerado, así que posiblemente esos tres centímetros o más que alcanza una hifa en un día, cada fibra de un simbionte podría alcanzarlo en un solo segundo. De ahí que pueda generar diferentes estructuras y extensiones con diversas formas de una manera tan rápida. Otra cosa interesante que se puede abordar en este caso es la forma que tiene el simbionte de adherirse al cuerpo de su huésped. Siguiendo con la analogía de los hongos, los hongos parásitos tienen dos formas de llevar esto a cabo. Por una parte mediante apresorios, que son engrosamientos de las hifas que le permite adherirse mejor a la superficie de su huésped. Y por otra parte mediante austorios, ramificaciones de las hifas que van penetrando por los espacios que hay entre nuestras células y absorbiendo el contenido de estas. Pues bien, posiblemente el simbionte se una a su huésped de una forma común a la de los hongos parásitos, de forma superficial engrosando sus filamentos y por otra parte penetrando en su huésped. Bien, el simbionte es un ser vivo, de eso ya no nos cabe ninguna duda. Teniendo esto en cuenta, Siria lo habla el hecho de que tuviera un material genético que tuviera su ADN o una especie de ADN con sus genes, aunque estos genes no tuvieran por qué ser iguales que los de los seres vivos del planeta Tierra. Lo mejor de todo esto es que tenemos una forma práctica de comprobarlo y es observar el aspecto de Venom una vez el simbionte se ha separado de Spiderman y se ha unido a Eddie Brock. Venom tiene un increíble parecido a Spiderman, ello lo podemos observar en la forma de sus ojos e incluso la araña en el pecho, que es la misma que tenía Spiderman cuando se unió el simbionte a él. Es como una versión modificada del mismo, un némesis, la diferencia la vemos en su traje negro, su mayor musculatura y en esa boca babeante con una gran cantidad de dientes afilados y esa larga lengua que sale de la misma. Además del aspecto físico de Spiderman, presenta ciertas habilidades comunes a este como adherirse a las superficies pudiendo trepar o la capacidad de crear telas de araña. Pues este gran parecido con el héroe tiene una explicación biológica y es la epigenética. Según lo visto en la serie Spiderman, si tomáramos una muestra de tejido animal y la sometiéramos a una muestra del simbionte, al mirar por el microscopio se observaría como este invade dichos tejidos. Se adhiere a ellos provocando cambios a nivel molecular. Por ello en el huésped con el traje puesto se ven mejorar ciertas habilidades físicas como por ejemplo la velocidad, la agilidad, la fuerza o la musculatura, propiedades que mejoran gracias a la acción del simbionte. Pero al mismo tiempo el simbionte se ve influenciado por su huésped, por decirlo de alguna manera se acopla a las características del cuerpo al que se une. Vale, muy bien, pues para entender esto veamos un poco lo que es la epigenética. Tradicionalmente se ha pensado que los seres vivos somos lo que nuestros genes expresan que somos. Es decir, que nuestro aspecto, nuestra fisiología y nuestra forma de comportarnos se debe única y exclusivamente a lo que nuestra secuencia de ADN tiene escrito dentro. Pero esto no es del todo cierto, la estructura y la organización del ADN puede cambiar sin necesidad de que se modifique su secuencia genética. Estos cambios hacen que los genes se expresen de una manera diferente y que ellos se reflejen nosotros pero que los genes sigan siendo los mismos. Es decir, que los genes siguen siendo exactamente iguales pero la manera de funcionar pues va siendo distinta. Pues bien, estas modificaciones en el ADN sin afectar a la propia secuencia se llaman cambios epigenéticos. La misma palabra lo dice todo. Y son responsables de que ocurran cambios en nuestras características físicas, fisiológicas e incluso en nuestro comportamiento. Lo que los biólogos llamamos nuestro fenotipo, es decir, lo que se ve desde fuera. Pues lo bonito de esto es que esos cambios epigenéticos, esos cambios en el ADN dependen del ambiente y de condiciones como la nutrición, la temperatura o el paso del tiempo. Para que lo entendáis mejor os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Los gemelos monocigóticos son personas que desde el nacimiento son idénticas. Sin embargo, a lo largo de su vida, si viven en distintos ambientes y tienen un estilo de vida distinto, el aspecto de estas personas va variando, siendo más diferentes entre ellos cuanto más pasa el tiempo. Sobre esto también tiene una influencia clave el periodo de gestación. Esos cambios en el aspecto de cada uno se deben a cambios en su epigenética y lo mejor de todo es que también se pueden heredar. Pues bien, este concepto tan complejo que hace que a los biólogos no se explote la cabeza puede ser la razón que hay detrás del aspecto de Venom. Al haber estado en contacto con Spiderman, tanto con el organismo de Peter Parker como con el traje y su forma, pueden haberse dado cambios epigenéticos en el simbionte que hayan hecho que la expresión de sus genes cambie, sin haber cambiado los propios genes. Para que os hagáis una idea, Spiderman, el primer huésped, sería un factor ambiental que provocaría un cambio en la expresión de los genes del simbionte que daría lugar al fenotipo resultante que es el aspecto de Venom. ¿Es idéntico a Spiderman? Pues no, porque sus genes no son los mismos, pero sí que su expresión se ha visto afectada por la unión con el hombre araña. Lo impresionante de todo esto es que esos cambios en la expresión de los genes de un individuo pueden heredarse a su descendencia, como hemos dicho anteriormente, y eso es flipante. La forma de comprobar esto y que realmente el aspecto de Venom puede deberse a la epigenética es fijarnos en su hijo Carnage, que hereda caracteres de Venom adquiridos de Spiderman como pueden ser la forma de los ojos o la capacidad de trepar. El tema de la epigenética es muy complejo, profundo y tiene muchos matices, esto es simplemente para que entendáis el concepto. En vídeos futuros trataré el tema en mayor profundidad. Bien, ya hemos observado por qué el aspecto y algunos poderes de Venom son tan similares a los de Spiderman, sin embargo hay algo que no encaja, algo que se nos escapa de las manos en esta relación. Venom conoce todo sobre Spiderman, sabe que es Peter Parker, sabe quién es Mary Jane, quién es tía May, sabe dónde vive e incluso conoce todos y cada uno de sus recuerdos, algo que se lo pone muy difícil como villano. Pero es que además de esto tiene una capacidad increíble que es poder no ser detectado por el sentido arácnido de Spiderman, anularlo. Viendo esto lo que no encaja es que parece que el simbionte tiene la capacidad de aprender y de memorizar, pero según su definición el aprendizaje es la experiencia y el conocimiento que se va incorporando al sistema nervioso y la memoria es el almacenamiento de la información. Por lo tanto para ambos procesos es necesario un sistema nervioso, es decir que según esto y lo que hemos observado el simbionte debería tener algún tipo de sistema nervioso cuya anatomía desconocemos. Pero como hemos dicho al principio el simbionte se presenta como una figura muda y sin una voluntad propia, así que el hecho de que tenga un sistema nervioso es bastante poco probable, o bien es muy primitivo como el de las medusas o bien es inexistente. Entonces ¿cómo demonios sabe Venom todo acerca de la vida de Spiderman? Pues realmente lo que podría estar ocurriendo es que el sistema nervioso que utiliza el simbionte es el sistema nervioso de su propio huésped. De alguna manera gracias a su forma de parasitarlo es capaz de meter mano en los mecanismos moleculares de su huésped incluso a nivel nervioso, consiguiendo burlar la barrera hematoencefálica para atravesarla, teniendo así acceso al cerebro y a todas y cada una de sus funciones. Ello explicaría el cambio en el comportamiento del huésped, esas conversaciones que puede tener con él, la influencia en los sueños e incluso la generación de alucinaciones. En el caso de la memoria simplemente tendría que ir a las diferentes zonas del cerebro donde se origina y almacena esta, y concretamente para los recuerdos debería dirigirse al hipocampo y a la corteza cerebral. Nuestro organismo es pura química y nuestro sistema nervioso funciona entre otras cosas gracias a los neurotransmisores, las neuronas y la glía. Si el simbionte fuera capaz de moverse por todo ese entorno y de formar parte del funcionamiento del sistema nervioso, podría llevar a cabo la manipulación del mismo e incluso conseguir hacer una copia de dicho sistema. Una copia de cada una de sus estructuras neuronales, gliales y de sus moléculas pudiendo llegar así a ser el dueño del propio sistema nervioso. Esto hace que además de ser capaz de controlar a su huésped en todos los aspectos, podría llevar a cabo una simulación en ese sistema nervioso de algún tipo de recuerdo de lo que él quisiera gracias a esa copia. Vale, pero ¿esta copia para qué serviría? ¿Dónde se realizaría esta simulación? Pues muy fácil, en el siguiente huésped al que se une, Eddie Brod. El simbionte en el momento de separarse de Spiderman sigue siendo un ser sin voluntad propia, pero sin embargo ya le ha ocurrido una cosa, ha tenido la experiencia de unirse a un ser humano, y gracias a esa copia de funcionamiento a nivel molecular y teniendo otro sistema nervioso a su disposición, podría hacer una simulación manipulándolo de forma temporal. Una especie de molde del sistema nervioso de Spiderman que permitiera poder generar así sus recuerdos, experiencias y cada uno de sus tipos de memoria, incluyendo la capacidad para el sentido aráñido, usando como base el nuevo sistema nervioso que tiene en sus manos. Tras ello, toda esa información podría ser almacenada en la memoria del huésped, en este caso, Eddie Brock. Sería una especie de plugin sobre Spiderman que se instalaría en su cerebro. Estos cambios y variaciones en el sistema nervioso que el simbionte podría manipular a su gusto e interés ocurren de manera natural en nuestro sistema nervioso. Esto recibe el nombre de plasticidad. La plasticidad es la capacidad de adaptación del sistema nervioso a determinadas alteraciones estructurales y fisiológicas independientemente de cuál sea su origen. Básicamente, nuestro sistema nervioso puede sufrir cambios en su estructura y su forma de funcionar por diferentes causas que puedan influir sobre él, y esto pasa continuamente. La copia se realizaría básicamente porque el simbionte es un ser vivo y tiene la capacidad de generar biomoléculas orgánicas. Esto hace que sea posible replicar de alguna manera todas y cada una de las moléculas del sistema nervioso de su huésped, generando una especie de biomoléculas que sean sintéticas y que cumplan la misma función que las originales. Por ejemplo, en el caso de los neurotransmisores, no crearía el mismo neurotransmisor como tal, sino que haría una réplica sintética exactamente igual hecha con material simbiótico que de alguna forma se mimetizara y cumpliera la misma función que un neurotransmisor original. Es decir, que actuara como un agonista de ese neurotransmisor. En resumen, el simbionte no necesita un sistema nervioso como tal porque el sistema nervioso base sobre el que actuar es el del huésped al que parasita. Bien, ahora hablemos un poquito sobre su alimentación y el metabolismo. En algunas representaciones, Venom se alimenta de la energía de las personas, cogiéndolas con sus tentáculos, engulléndolas y soltándolas, absorbiendo así de alguna forma su energía. Por lo general, la imagen de la alimentación de Venom es bastante sádica y es que con el propio simbionte se come a sus víctimas y es posiblemente lo que veamos en la peli de 2018. Con esto podemos observar que Venom tiene un metabolismo rápido, una tasa metabólica basal alta, con la que a pesar de necesitar muchísima energía debido a su gran tamaño y musculatura, la gestión de esta es súper efectiva, por lo cual, otra ventaja para él. Por otra parte, descartando la gestión de energía de Venom como fusión entre Eddie Brock y el simbionte, el simbionte como tal, como organismo vivo, se alimenta de la energía del huésped, de Eddie Brock en este caso, y posiblemente la fuente de energía principal sea el sistema nervioso, puesto que es la parte de nuestro organismo, o al menos una de ellas, que mayor cantidad de energía requiere. Esto se apoya un poco en la hipótesis planteada anteriormente del control del sistema nervioso por parte del simbionte y hace que esa conexión entre ambos, que llega a alterar la conciencia de Eddie Brock en algunas ocasiones, sea tan importante. Venom, dentro de la naturaleza, es el equivalente a un verdadero depredador y una forma de verlo es su aspecto físico. Tiene unas uñas afiladas parecidas a las de un férido o un dinosaurio, unos dientes afilados como los de ciertos depredadores como por ejemplo los tiburones o las pirañas, también tiene una mordida venenosa como por ejemplo la de algunos reptiles, y además es capaz de generar sus telarañas que pueden servirle para capturar a su presa. Otra cosa muy llamativa de este villano es su enorme lengua y su capacidad para atacar y defenderse desde una posición en la que el huésped no está mirando hacia el peligro, y es que tanto su lengua como el resto del traje funcionan como receptores. En el caso de la lengua está claro, es un quimio receptor y posiblemente también tenga un poco de recepción mecánica. Es en el caso del traje en el que la cosa se empieza a complicar un poco y lo que está ocurriendo es más difícil de identificar, pero posiblemente lo que se dé es un conjunto de los diferentes tipos de recepción, entre ellos la mecanorrecepción, es decir la recepción de estímulos táctiles, la termorrecepción, es decir detectores de temperatura, y por último la propriocepción, lo que permite a Eddie Brock y a Venom en sí tener un equilibrio alucinante. También podría darse que al estar hablando de un organismo alienígena en la relación entre ambos, posiblemente existiera algún tipo de receptor que no conozcamos que le permita tener una sensibilidad a todo el entorno. Pero bueno, lo mejor de esto es que el simbionte protege al huésped por todos los ángulos y por todas partes, estando como en una especie de vigilia constante, y esto mola un huevo. En cuanto a sus mecanismos de lucha y defensa, encontramos una fuerza brutal, una gran agilidad y velocidad, la capacidad para dar unos saltos increíbles, adherirse a casi cualquier tipo de superficie, generar tela a la araña e incluso generar extensiones de su propio traje. Uno de los mayores inconvenientes que podríamos encontrar en Venom como un enemigo es esa capacidad que tiene el simbionte para regenerarse y para volver a hacer esa maraña como hemos visto anteriormente con el ejemplo de los hongos. Ese traje, además de dar una increíble velocidad y fuerza a su huésped, le permite tener inmunidad a muchos recursos como por ejemplo las armas blancas o las balas. Aunque derrotar a Venom es realmente complicado y deshacerse del simbionte como organismo todavía más, este ser tiene un talón de Aquiles, una serie de debilidades que pueden aprovecharse para vencerlo en combate. Entre estas encontramos la debilidad al sonido, al fuego y a la electricidad. La debilidad al sonido existe en los seres humanos y se conoce como hiperacusia y misofonía, y son básicamente pequeños trastornos que se basan en una hipersensibilidad a sonidos cotidianos que realmente no nos producirían ningún tipo de daño. En el caso de Venom, esta hipersensibilidad es a ruidos intensos como por ejemplo el de un campanario. Algunos son ruidos molestos para el oído humano, pero que podemos llegar a soportar. Sin embargo, el huésped, al unirse al simbionte, adquiere la sensibilidad natural del mismo mediante una respuesta desproporcionada del sistema nervioso a este tipo de sonidos que hacen que lo sufra tanto como el propio parásito, sufriendo pánico, ansiedad, dolores e incluso ira. Por otra parte, la debilidad al fuego y a la temperatura es más común y tiene una explicación biológica. Aparte de que nos quema y nos hace daño, una cosa que es obvia, muchos seres vivos somos sensibles a los cambios extremos de temperatura porque principalmente afectan a nuestro organismo de forma negativa. En el caso de las temperaturas altas hay consecuencias graves como por ejemplo una desnaturalización de las proteínas, daños en su estructura que hacen que entre otras cosas pierdan su función biológica, y esto sí que es muy importante porque sin nuestras proteínas funcionando, los seres vivos no somos nada. Así que posiblemente por esto el simbionte sea sensible al fuego y a las muy altas temperaturas por una desnaturalización de sus proteínas. Y por último, en cuanto a la electricidad, probablemente el problema no sea tanto del simbionte sino del huésped. De hecho, posiblemente esta debilidad de Venom a la electricidad se deba a que el simbionte es un buen conductor de energía eléctrica, para ello habría que ver su composición molecular y atómica. En el caso de que el simbionte fuera un buen conductor, la sensibilidad la encontramos en el propio huésped debido al daño que nos puede provocar al ser humano una descarga eléctrica muy potente. Así que para matar a Venom, o por lo menos deshacernos de él, lo tenemos muy fácil. Un lanzallamas, un taser y un concierto de pitbull. Tres cosas con las que moriríamos todos. Ja, por hoy espero que os haya gustado este vídeo. Han sido tres meses de trabajo para poder dar forma a este guión, para que me surgieran las ideas viendo a la criatura como tal, y bueno, para ir cogiendo el material y la información para hacerlo lo más verídico posible. Hay muchas cosas de Venom, los simbiontes de Marvel y DC, que se pueden contar desde el punto de vista científico y de los que puedo sacar mucha biología. Así que si te gustan este tipo de vídeos, te animo a que le des un like y lo compartas, porque además me ayudas un montón. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete, sígueme por las redes sociales, que de vez en cuando pongo cosillas, y eso, comparte el vídeo y dale a like, que es que me hace mucha ilusión. Al like, hombre, no te cuesta nada. Y hasta otra. Nos comeríamos tus dos brazos y tus dos piernas, y luego te arrancaremos la cara de la cabeza. Por favor. Y solamente serás un ser sin brazos ni piernas, que rueda por la calle como una mierda. Al viento. ¿Qué demonios eres? Nosotros somos Enoch.